Esta sección de turismo es presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ahora los dejamos con la información turística de esta semana para que ustedes disfruten con familiares y amigos. Mi nombre es Giancarlos, yo soy el guía, el lugar se llama Fresas y no es Barablanca, acá hacemos el tour de fresa. Lo que vamos a hacer es recorrer alrededor de un poco más de 40 mil plantas, 6 fresales, se le hace toda la explicación de lo que es la producción, siembra y cosecha. En el cual van a poder cosechar sus propias fresas, degustar productos a base de fresa y con lo que va a ser topping de leche condensada y chocolate. Este tour en realidad nace por petición de las personas, nosotros empezamos a lo que fue gracias a la pandemia, porque nosotros empezamos a vender el producto. Luego tuvimos la oportunidad ya de tener un local, en el local teníamos unas plantas, publicamos esas plantas en redes sociales y la gente llegó a ver el local tour. Y en realidad no teníamos lo del tour, entonces ya teníamos el espacio, teníamos la plantación, que en realidad es bastante amplia. Entonces así inició. Y así fue como empezó, en realidad la gente llegó a ver por medio de unas fotos el tour, que en realidad eran solamente unas fotos y unas pequeñitas plantas que teníamos en ese momento en el local. Y así se fue dando. Van a poder ver la planta, ver cómo se siembra, ver el proceso de siembra, el proceso de producción, darle todo lo que es la explicación desde que la fresa nace, que es por medio de la flor. Y ver todo ese proceso hasta que ya está formada. Luego aumenta ya lo que es la cosecha, ¿verdad? Y ya eso lo hace cada persona porque tienen la oportunidad de cosechar sus propias fresas, que sería el medio kilo para cada persona. Sí, se tiene que hacer. Normalmente estamos trabajando con reservaciones. Pueden contactarnos al número de teléfono por medio de WhatsApp al 673-1206 o también en redes sociales, lo que es Instagram y Facebook como Fresas y más Barra Blanca. Así aparecemos en nuestras redes sociales. Y ahí tenemos los horarios son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Normalmente sale tour cada hora, ¿verdad? Hacemos grupos. Para que cada tour salga en alrededor de cada hora, iniciando a las 8 de la mañana con el primero, 9 y 15 y así durante todo el día.